Amigos de Fanáticos Plus, se llegó el domingo de la gran final de la apertura 2019, donde se enfrentarán los albos de alianza contra los tigríos de Club Deportivo Fast. Chamu, hagamos una toma a este coloso de Montserrat que está repleto de colores blanco y rojo y azul. Los aficionados salvadoreños se vinieron a vivir la gran final de este torneo. Usted vívala a través del color de Fanáticos Plus. La cita inició desde muy temprano. Aficionados de todas partes del país estaban en el Estadio Cuscatlán. Salimos desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana salimos de allá. Aquí estamos con todo apoyado, Facito, como sea. ¿Quién será que va a ganar la número 18, el FAS? ¡Vamos a ganar! De todo es un equipo de amores, equipo que amamos. Hemos dormido temprano para venir aquí a con todo. ¿A qué hora se durmieron ayer? A las 2 de la mañana nos venimos y seguimos vacilando porque el carnaval sin fin es el del FAS. ¡FAS! 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 Cuando llegaron juntos, la cosa era disfrutar de la gran final. ¡Eeeh! No, mira, yo vengo con ellos, pero para consolarlos, verdad, porque sinceramente vamos a ganar nosotros 3 a 1. Si gana el FAS, te pintas el pelo y te llevamos hoy mismo para Santa Ana a celebrar con nosotros con una camisa del FAS. ¿Y ellos qué van a tener que hacer? ¿Pintarse el pelo o pelonearse los dos? Tenemos que sacar el resultado de este día. Lo siento, viejo, lo siento. ¿Qué tenías que decirle a tu chero? Mira, que prevalezca la amistad, que prevalezca aquí la emoción, la fiesta. Si gana el FAS, que publiquen su Facebook, que FAS es el mejor equipo del Salvador. Que se teñe el pelo de rojo. Te vas a tatuar el escudo de Alianza acá, compadre. Buenos amigos disfrutando el fútbol, ¿verdad? Así es, una buena final entre amigos. Si gana Alianza, yo me pongo la camisa de ellos. Y si gana FAS, me la pongo yo. ¡GANOS FAS! ¡GANOS FAS! ¡VAMOS NOS ALVOS! ¡VAMOS NOS ALVOS! La emoción estaba al máximo nivel. Los paquidermos querían llevarse la 14 y acabar con esa racha de subcampeonatos. Es que no tienen miedo. ¿Por qué les tiene miedo? Porque sabe que ahora va a ganar la Alianza. ¿Con qué marcador crees que gana? ¡2 a 1! Sí, hoy quedamos campeones. La 14 es nuestra. Salvador del Mundo nos vamos a celebrar la 14. ¡Eso verde campeón! Por otro lado, los tigres llegaban a una final después de cuatro años y una sequía de campeonatos de 10 años. Orgullosísimo el campeón, el campeón, señores y señoras. No me importa lo que diga, lo que digan los demás. Yo te digo de todas partes y cada día te quiero más. El coloso estaba a estallar. ¡Que la turba está loca y yo quiero verte campeón! ¡Que la turba está loca y yo quiero verte campeón! Pero al segundo tiempo caería el único tanto del partido. Narciso Orellana al 65 le pondría la alegría a los blancos. Pero las cosas se veían más difíciles para Faz. Alianza se estaba quedando con la copa de la apertura. Amigos de Fanáticos Plus, la apertura 2019 ya tiene campeón. Y así como lo escuchan, los albos de Alianza son los campeones de la apertura 2019. Se llevan la decimocuarta corona. Y usted vivió todas las emociones a través del color de Fanáticos Plus. Con imágenes de Valbora Eustín, formó para Fanáticos Plus, Tutti Santa María.